Bueno, queremos aprovechar aquí la visita del legislador Manuel Calvo y la presencia en esta nota del intendente Daniel Chocarello porque sabemos que hay una temática que viene preocupando a toda nuestra región y que tiene que ver con el agua que ha inundado muchísimos campos, se ha solucionado medianamente el tema a nivel urbano, pero bueno, siguen los campos complicados, sabemos que hubo una reunión que estuvimos mostrando aquí en este lugar precisamente con participación multitudinaria de productores. Bueno, en principio queremos preguntar sobre las conclusiones de esa reunión. Bueno, realmente la situación es comprometida, tal cual vos lo manifestaste recién, el gobierno de Córdoba siempre viene trabajando al lado del sector productivo de nuestra provincia y en este sentido ustedes han podido graficar y han podido ver lo que fue la reunión que mantuvimos la semana pasada con un grupo importantísimo de productores. Bueno, a partir de la escucha permanente hacia el grupo de productores y la participación activa de los intendentes locales de cada una de toda la vasta región del sur del departamento de San Justo y otros departamentos también de la región este de nuestra provincia, se puso de manifiesto cuál es el plan director que viene ejecutando la provincia ya para avanzar en el escurrimiento del agua en el sector rural. Vos también lo graficabas recién de que el Estado provincial avanzó y mucho en la protección de los cascos urbanos ya, gracias a Dios, esto no hay que decirlo nunca, pero las localidades y nuestras ciudades ya prácticamente no tienen problemas de inundación, producto de las fuertes obras que realizó el gobierno provincial en las distintas localidades de nuestra región y bueno, hay que seguir trabajando, llevando adelante distintas obras adicionales a las que estaban planteadas para poder llevar adelante el escurrimiento del agua en el sector rural producto de la gran cantidad de lluvia que hemos tenido fundamentalmente en los últimos 3 años. A partir de la reunión de la semana pasada surgieron distintas reuniones, el viernes pasado en la ciudad de San Francisco estuvieron los dos ministros responsables de las áreas, tanto el ministro Fabián López como el ministro Par de la provincia de Santa Fe con autoridades del gobierno nacional que también tiene mucho que ver en este tema y tiene una gran responsabilidad también en la afectación de fondos necesarios para poder avanzar con las obras de infraestructura necesarias y definitivas que necesita la región porque estamos hablando de convenios interjurisdiccionales donde tiene jurisdicción propiamente el gobierno nacional y en este sentido hemos, se ha avanzado en la entrega del proyecto de la nación de lo que es la limpieza integral del canal San Antonio y tal cual nos habíamos comprometido en los reuniones con productoras la semana pasada, ya hay dos maquinerias pesadas trabajando en la zona del canal Florentino cerca de la localidad del Fortín y en el día de mañana está llegando otra maquinaria más que se va a sumar a estas dos maquinarias que están trabajando y de manera coordinada los intendentes están en coordinación permanente con la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, con el ministro Fabián López también, el ingeniero de Edel Castelo que son los responsables del área, viendo de mitigar al máximo las distintas consecuencias que estamos sufriendo producto de la inundación. Hay un diálogo permanente con los distintos grupos de productores que se han manifestado el viernes pasado en la municipalidad de aquí de la ciudad también hubo una reunión en la cual participó el intendente y distintos intendentes de la región en la cual Daniel le puede dar mayor detalle de lo que han hablado allí pero en definitiva el gobierno provincial está involucrado y está trabajando de manera permanente en encontrar rápidas soluciones a los planteos que se han suscitado a lo largo de este tiempo y bueno, la solución para poder salir adelante de esto, tal cual lo venimos diciendo en el primer momento, es el gobierno provincial, los gobiernos municipales el gobierno nacional y los productores entre todos, sin duda, es que vamos a poder llevar adelante y poder salir adelante de la situación de crisis que estamos viviendo hoy. Un trabajo conjunto, ¿no? Y casualmente en San Francisco, por ejemplo, se vio que Córdoba llevó ya un proyecto para ser licitado, bueno, que va a ser evaluado por Santa Fe el intendente de Chocalo estaba presente también en esta reunión bueno, ¿cómo se presentó esta reunión con la participación de tantos actores? Bueno, fue muy buena Santa Fe se comprometió para el 19 de agosto en Marcos Juárez a llevar una respuesta así que, bueno, no obstante eso lo importante es que se fue cumpliendo con todo lo que se habló el lunes en la reunión que teníamos previsto acá recién Manuel decía de las tres máquinas trabajando también habíamos dicho de hacer una reunión con los intendentes de la cuenca y lo hemos hecho el viernes volvimos de San Francisco quiero agradecer a Edna Casteló, al ingeniero que se vino con nosotros para estar presente una reunión con intendentes de las localidades de Alicia, El Fortín San Antonio y Litín estábamos nosotros estaban los productores presentes algunos de ellos involucrados en el tema que también participaron de la reunión habían estado algunos en San Francisco y bueno, pudimos avanzar hay obras que se van a hacer las que se puedan hacer en este tiempo otras, por supuesto, dependen de los convenios como recién lo decía Manuel por eso es un trabajo en conjunto y es muy importante que en estos momentos esté la Nación involucrada yo no solamente veía en esa reunión a la gente que tiene que ver con las cuestiones hídricas sino también veía gente de lechería estaba también el secretario estaba San Martino presente en la reunión o sea que autoridades de la Nación se hicieron presentes en San Francisco porque realmente es un problema que no solamente involucra a lo hídrico sino que va llevando consecuencias a la agricultura, a la lechería, a la ganadería a las distintas formas que tenemos de producir en la región por eso es importante que trabajemos en conjunto tal cual se dijo ese día en la reunión que fue multitudinaria pero bueno, uno ve que cuando se ponen a trabajar la gente se compromete y sé que las soluciones van a ir llegando porque ya hay máquinas trabajando y porque hay compromiso de los distintos actores y fundamentalmente de las provincias involucradas Muy bien, bueno, me parece que entonces está encaminada por lo menos la solución a este problema, ¿no? Sí, el plan director que tenía en marcha el gobierno de la provincia viene estando en marcha desde el año pasado con la ejecución de distintos tramos de distintas canalizaciones sin duda de que el plan director se viene ejecutando que hacían falta más obras hay un reconocimiento por parte del gobierno de la provincia pero que venimos trabajando de manera conjunta entre los gobiernos municipales los productores, el gobierno nacional y el gobierno provincial para salir adelante entre todos de esta situación sin duda también hay que reconocer que hemos tenido un acceso hídrico muy importante en los últimos 3 años que no registra precedentes inmediatos respecto a la cantidad de agua que haya habido fundamentalmente no solamente en esta región sino en toda la cuenca y sin duda que ello ha ocasionado inconvenientes fuertes que está sufriendo hoy la gente de campo pero que la gente de campo sabe porque lo venimos hablando permanentemente sabe del acompañamiento del gobierno provincial y vamos a estar trabajando al lado de ellos por lograr salir adelante de esta situación ocuciante que tenemos en este momento Muy bien, muchísimas gracias A ustedes